Bueno, ¿qué es un número irracional? Un número irracional es un número que después de la coma, después de los decimales, nunca termina. Por ejemplo, el número pi es igual a 3, como 14, 16, e infinitamente va cambiando sus dígitos. Otros números irracionales son la raíz de 2, en general casi todas las raíces, raíz de 3. También pasa lo mismo, son números que tienen infinitos decimales. Por lo tanto, en esta oportunidad nos preguntan si las siguientes medidas son o no son números racionales. Primero, nos dicen que el radio de una circunferencia de perímetro igual a 4pi, o sea, nos están preguntando si el radio de esa circunferencia es un número racional o no. Para esto necesitamos saber la fórmula del perímetro de una circunferencia. Toda circunferencia, la única variable entre todas las circunferencias es el radio. Eso es lo que hace diferente a una circunferencia de otra. Por lo tanto, la fórmula, las fórmulas dependen solamente del radio y de constantes. Esas constantes dependen del número pi, que es un número irracional. Ahora, el perímetro, el perímetro, se escribe como 2pi por r. Eso es lo que mide el perímetro de una circunferencia de radio de r, y el área es pi por r al cuadrado. Entonces, en la pregunta 1 nos están preguntando si acaso el radio de esa circunferencia es racional, siendo que nosotros sabemos que el perímetro es 4pi. Por lo tanto, escribimos 4pi, y como sabemos que el perímetro siempre cumple esta relación en función del radio, de acá vamos a poder despejar el radio y llegar a un valor del radio para ver si es racional o no. Por lo tanto, acá podemos cancelar el pi, que está multiplicando a ambos lados. El 2 también está multiplicando a ambos lados, y al lado izquierdo quedaría un 2, multiplicando por 2. Por lo tanto, el radio es igual a 2. ¿Y 2 es un número racional? Sí, porque termina en un 0. En el fondo, sus dígitos tienen un fin. No como el caso del número pi, que siempre va cambiando sus dígitos, o el raíz de 2. Por lo tanto, en la número 1, sí es un número racional. Sí, es racional. Sí. En el caso 2. En el caso 2 es lo mismo, pero nos dicen ahora que el área de un círculo es 9pi. Por lo tanto, nosotros queremos saber si acaso el radio es un número racional. Entonces, lo que hacemos es, escribimos el 9pi, que es lo que nos están dando. Esto es igual al área. Entonces, esta es la fórmula del área. La escribimos, pi por el al cuadrado. Como queremos conocer el radio, despejamos. Cancelamos pi a ambos lados. Luego, r al cuadrado es 9. Igual, el único número que cumple eso es el 3, para un radio. Entonces, llegamos a que el radio es 3. ¿Y 3 es un número racional? Sí. Sí es un número racional. Por lo tanto, 1 y 2 son correctas hasta ahora. Ahora, la tercera nos dice, queremos saber si acaso el perímetro es un número racional, teniendo que el radio mide 1 por pi, 1 partido pi. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos ese radio en esta fórmula del perímetro. Por lo tanto, lo escribimos. Escribimos, el perímetro es igual a 2 por pi, por el radio, que sabemos que es 1 partido por pi. Entonces, tenemos, bueno, acá se cancela el pi, porque está dividiéndose, es como multiplicar por 1. Y nos da que el perímetro es igual a 2. Por lo tanto, el perímetro también es un número racional. Entonces, las 3 alternativas nos dieron números racionales, por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E.